¿Cómo se ha terminado el proceso de adjudicación de la escuela infantil? Es un mecanismo que en mi opinión es muy interesante en el sentido de que la escuela va a ser bilingüe y va a estar dotada de todo lo que es pizarras electrónicas, en fin, todo lo que es nuevas tecnologías, con lo cual va a ser, creo, muy muy interesante el procedimiento que se va a llevar a cabo y sobre todo el sistema que van a tener, el sistema educativo que van a tener. Como saben, la escuela lleva tiempo ahí, ha sido complejo el culminar el procedimiento, pero ya lo hemos acabado y ahora los plazos son, hay un plazo de un mes para lo que es el acta de replanteo, y a partir de ese mes, teóricamente el máximo serían dos meses más para que ya pueda estar en funcionamiento. Me dice el responsable de la empresa que va a hacer todo lo posible porque esos tiempos se acorten, con lo cual sería deseable. Soy el responsable del grupo Novasoft para Canarias y, en concreto, la adjudicataria del contrato al que se refiere al alcalde, en Nova School, que es una empresa 100% capital de Novasoft. Como explicaba el alcalde, nuestra empresa tiene mucha experiencia en este tipo de centros. Este sería el noveno centro que explotamos. Creo que es el cuarto de esta misma tipología, es decir, escuela infantil municipal. También estamos explotando centros privados, centros bilingües. Y así, a modo de novedad, les puedo decir que la semana que viene estoy en Casa Blanca, porque el gobierno marroquí tiene interés en el modelo que estamos presentando. Fundamentalmente es un modelo que se basa en tres pilares. Uno son las nuevas tecnologías. Entendemos que el concepto de guardería de los tiempos míos debe quedar en desuso. Por ejemplo, el segundo pilar es el bilingüismo. Cuando nos dicen que por qué el bilingüismo en niños tan pequeños, creemos que ese comentario está bastante equivocado. Si un chaval con un año está oyendo a un profesor hablándole en inglés, precisamente son los tiempos en los que su cerebro y su personalidad se están montando, se están formando. Y es ideal que reciban esta formación en otro idioma. Como les decía, les he nombrado las nuevas tecnologías, que es el pilar fundamental. En el sentido de nuestra empresa tiene una base tecnológica. Todo lo que hacemos tiene mucho que ver con este ámbito. Y dedicamos mucho esfuerzo, no solamente al uso de tecnología en el sentido de pizarras electrónicas y cuestiones de este tipo, sino un modelo, una plataforma software donde conviven todos los actores que tienen importancia en este proyecto, que son los alumnos, lógicamente, los padres y los profesores, lo que es la comunidad educativa. Esa plataforma le llamamos Sagar Agora y utiliza todas las nuevas tecnologías, llámense tablets, teléfonos inteligentes, de manera que el padre, cuando hay cualquier acontecimiento que sea de su interés, le va a llegar un correo electrónico y, de forma proactiva, puede participar en esa plataforma y saber desde las materias que van a impartirse o la situación en la que está su hijo. Y una tercera pata es la que llamamos, pues bueno, todo lo que tenga que ver con el arte, la psicomotricidad. Aunque sean muy pequeñitos, tenemos dedicación en esas materias. Es un modelo que está funcionando bastante. Como les decía la semana que viene, viajo a Casa Blanca para un proyecto que tiene mucha importancia y estamos a punto de hacer también un acuerdo con Sudáfrica, con unos empresarios de Durban que han mostrado mucho interés por el modelo. A nivel canario, decirles que si bien la empresa nuestra en Canarias cuenta con 130 empleados, este es el primer proyecto del ámbito educativo que tiene Novasoft. Es por ello que tenemos que hacerlo de maravilla, con lo cual el ayuntamiento no tiene que tener miedo porque, entre otras cosas, queremos que sea el buque insignia de nuestra empresa en cuanto a que sea un referente para futuros proyectos en Canarias. La semana que viene empezamos con un proceso de selección de todos los perfiles que tienen que responder a la oferta que hemos presentado. Lógicamente vamos a ser muy exigentes, sobre todo en los formadores, primero porque la propia Consejería de Educación así lo exige, como no podía ser de otra manera. Y este concepto de bilingüismo, si bien no necesariamente el 100% del profesorado tendrá que cumplirlo, pero sí un buen número. Seremos bastante estrictos en la selección, pero sí vamos a contar, lógicamente, con personal local, con lo cual entendemos que es un acicate de cara a la situación social en el municipio y, por supuesto, tendrán prioridad los profesionales que sean de Arrecife o de Lanzarote. La cuota está prevista en las ordenanzas, en torno a 90 euros, creo que es el máximo, porque se contempla si hay comedor, si no hay comedor, las horas que están, las horas que se contemplaban, hay varios requisitos, pero bueno, en las ordenanzas todos los hemos llegado y están perfectamente definidos. Quizás estén obsoletas, porque inicialmente se preveía con una ayuda del Gobierno de Canarias y parece ser que el Gobierno de Canarias esto lo ha quitado, pues tenemos que rectificar para no asumir todos nosotros. Va a depender también del número real de alumnos que se consigan. 10, 12 niños por educador dependerá del número de alumnos y luego, lógicamente, pues personal de mantenimiento, de cocina, de vigilancia y todo lo que son servicios transversales y no meramente educativos de formación. 10, 12 niños por educador dependerá del número de alumnos y luego, ¡Gracias!